Antes de las 9 de la mañana de este miércoles, el cuerpo de bomberos se movilizó con helicóptero y equipo especial hacia el norte de Quito. Un hombre de 36 años, conductor de una retroexcavadora, estaba atrapado en medio del río Guayabamba. La víctima estaba sobre la maquinaria pesada en medio de la fuerte corriente, por lo que del helicóptero uno de los bomberos descendió para sacar al trabajador. 14 uniformados y 5 vehículos participaron en este rescate de película, que afortunadamente tuvo un final feliz. Franklin, el hombre rescatado, fue llevado a un espacio seguro.